¡Vamos! Andamos en la colonia Río Zarco Recordándolos Recordando estas calles Bueno, para los que vivieron aquí en la Río Zarco Estamos aquí en la segunda etapa ¡Chulada! ¡Chulada de maestrieto! Ahora uno puede entrar aquí de gusto Sin que uno Haga tenido años de no estar aquí No hay ningún problema La seguridad que ahora tenemos aquí Con nuestro presidente Bukele Es una chulada, señores ¡Ven nomás! No se ve nada No se ve nada que sea el debido Todo tranquilo Toda la gente caminando, paseándose Aquí no pasa nada Ni aquí, ni en ningún otro lado No pasa nada Porque todo esto está súper seguro Súper seguro Vean nomás ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Recordando aquí En esta adolescencia La adolescencia Ya vamos a llegar y nos vamos a regresar No me bajo del barro para grabar Porque algo pereza de andar caminando ahorita Así le vamos a hacer un pequeño recorrido aquí En esta hermosa colonia Ya andamos ya en la tercera etapa Además aquí creo que más tercera ya Desde aquí creo que le pusieron Mire un rótulo ahí que decía Kutumay Así es Y van a seguir la colonia más para abajo Aquí ¡Olos! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡ys士 mami! ¡Espérate! 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 La responsabilidad ante todo Si son bravos los perritos, amárrenlos Y el tiene un hijo atrás Vaya Aquí está el rótulo Aquí se llama Al blog Al blog A, Kutumay Imagina que es Kutumay Kutumay Mientras tanto estamos cantando tortas La que puede pagar y la que no puede soportar Mi gente está bien, mami, y eso es lo que importa La para, baby Estoy vaciando daily Pa' que suba los stories de Penny Sintieron la presa y ahora están pidiéndote aquí Estos blancos y negros no van a vender, baby Aquí va otra mano Todo lo que hay dentro de siempre Nuestro hogar Ustedes nunca me suelten Aunque no pegan con champaña que no se ha cruceado Mujer, mamá, no me quiero oficiar Toda mi niña se quiere oficiar Aquí en este acceso A mano derecha Está en la entrada Ahora nosotros Vivimos nuestra adolescencia Aquí a mano izquierda en la cancha de básquetbol Y ahora ya no Hay que ir a cuidado La señora de la fruta Ahí a mano derecha La escuelita Vamos a ir Vamos a ir a la escuelita Para que vean La escuelita Río Zarco Aquí donde está este carrito azul Esta de Honda Es donde yo le he dado unos Unos socones yo A mi esposa Le he dado sus soconcitos Establezco Río Zarco Vamos a ver aquí arriba Que hay Que bonito está ahí La canchita no es que Bolo que hacíamos Los torneos Decíamos el torneo Allá Está Está chulada Aquí en la casa de ladrillos La que se ve Pasando los ladrillos rojos La mitad tiene rojo Y lo que sigue es ladrillo Ahí vivía yo A la canchita le pusieron su Le pusieron su Su malla Para que la pelota No se vaya para los lados Para las casas La mejor experiencia Es calle Bueno Ven que bonito está aquí Que tiempos aquellos En los que veníamos a jugar aquí Aquí nos vamos a regresar Por ahí nadie nos espera Entonces Vamos a regresar ya No se vaya La escuela está abierta, porque están titulando para el año 2024. Ya comenzaron las matriculas. Vamonos, señores. La escuela está abierta, porque están titulando para el año 2024. Vamos a la derecha, hasta la iglesia, Río Zarco. La iglesia está abierta. Más adelante, más adelante la cancha. Más adelante, más adelante la cancha. Más adelante, más adelante la cancha.